Y como suena, Cumba Bellembega y el poder solidero La voz del sabor Román López, so-so-sonido Cumba Bellembega Todo el día paso pensando en ti Me mata tuya, la forma en que me habla Todo un orgullo, Cumba Bellembega Su sonido gasto en la llora estrella de sabor Tus besos que me excitan Las ganas de amarte conmigo Cumba Bellembega Me estás enamorando Me estás corriendo loco Te loco de mi alma De verdad que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con solo una mirada Tú me quedo clavado Y esto es para todos los solideros En Nueva York, Ciudad de Los Ángeles, California Pantaja Pantasmo G-G-G-G-G-G-G Masterboy T tudul de mi車 La luna venida a recordar Tus besos que me excitan Las ganas de amarte Música, música, música Me estás enamorando Me estás poniendo loco Desde el fondo de mi alma Eres más que he soñado Me estás poniendo loco Me estás enamorando Y solo una mirada Yo me quedo clavado Música, música, música Música, música, música Música, música, música ¡Suscríbete al canal!